Saludo 1 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 Tu bandera, tu bandera, en su largo del cielo, un gloria, un gloria, un gloria. En el cruzado, y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de barrio azul. En el emblema de un mar humoroso, con sus otras labillas escudas, ven un volcán, ven un volcán, para las clínicas desnudas, hay un mazo, hay un mazo, en mi vida luz. Saludo dos. A continuación, Oración a la Patria, dirigida por estudiante del Centro de Educación Prebásica, Eva Morazán de Zúñiga. Saludo uno. Pura federidad, la bandera eleccional, cinco federidad, justicia, libertad, en paz, invocante a protección de nuestros profes. Pometo oraya a la Patria, despida y defender a muchos los puertos del beneficio de todos. Pometo oraya. Saludo dos. A continuación, palabras alusivas al acto por la Directora Municipal de Educación, la licenciada Yolani Contreras. Muy buenos días, estimado director y personal de la Escuela Ava. Estudiante y personal del Jardín Centro Maya. Estudiante y personal del Eva Morazán de Zúñiga y Jardín. Amigos. Equipo municipal, muy buenos días. Representante de la Municipalidad, muy buenos días. Estimados padres, estimados alumnos, alumnas. Es para mí un honor dirigirme a ustedes. El día de hoy estamos dando inicio a los desfiles patrios, festejando el 201 aniversario de Independencia Patria. El cual debemos iniciar con júbilo, con armonía, con gozo y sobre todo con civismo. Que desde pequeños debemos fomentar en nuestros alumnos y alumnas. Ese amor por la patria, amor por su país, amor por Honduras. Este país es hermoso, bello, una joya natural de la cual nos debemos de sentir orgullosos, ¿verdad? Pese a las condiciones en que estemos o pese a que sea considerado como un país tercermundista, es nuestro país donde nos vio nacer y debemos sentirnos orgullosos de ser hondureños. Así que el día de hoy debemos iniciar estos desfiles con alegría, con entusiasmo. Iniciamos porque Honduras está de fiesta. Muchas gracias y que todos tengan un feliz día. Y agradecemos que con tanto amor hayan preparado a sus alumnos, a sus alumnas, a sus hijos para iniciar el festejo a nuestro 201 aniversario de Independencia Patria. Muchísimas gracias. Son cinco hermanitas mirando hacia el mar. El sol de septiembre les dio libertad. A continuación, como siguiente punto tenemos participación por estudiantes del Centro de Educación Prebásica ABA. Gracias. A continuación, como siguiente punto tenemos participación por estudiantes del Centro de Educación Prebásica ABA. A continuación, como siguiente punto tenemos participación por estudiantes del Centro de Educación Prebásica ABA. A continuación, como siguiente punto tenemos participación por estudiantes del Centro de Educación Prebásica ABA. ¡Gracias! 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 Tengo una distinción Derrasado de color anhelo De tu color todo son honduras Mi bandera de 5 estrellas Es la más bella, que el sol miró a mi voz. Hoy te amo al cielo, que Dios bendiga a mi nación, a mi nación. Que Dios bendiga a mi nación. Que Dios bendiga a mi nación. Que Dios bendiga a mi nación. Gracias. Buenas tardes a todo este público. Les voy a decir una poesía que empieza así. A mi patria soy un hombre encantado de vivir en la tierra más hermosa, más brillante y más gentil. Cuando veo la bandera por el aire desplegada, notaré sin dormirme por mi patria y la ladrada. Mi patria se llama Honduras. Yo como nací en Honduras, soy puro un sudenista. Mañana cuando se entran, seré hombre que es puro, para ponernos en alto en nombre de mi querido Honduras. Para nuestro siguiente acto, vamos a pedir la colaboración de las personas. En que si por favor nos dan un poco de espacio aquí al frente, porque es la presentación del cuadro de danzas de educación prebásica evangélica, amigos. Así que a los niños, por favor, si nos dan un poco de espacio aquí al frente para que todas las personas puedan observar el cuadro de danzas del centro de educación prebásica evangélico, amigos. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién ¿ ¿Quién? ¿Quién sube? Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.